Hola, muy buenos días a todos. Gracias por asistir a este evento en línea de Simulia. Mi nombre es Ricardo García y soy ingeniero de aplicaciones y especialista del área de simulación en diseño y manufactura. Y como cada jueves, veremos cómo emplear las herramientas de The Soul Systems para realizar los diseños de forma más rápida y eficiente. Y el día de hoy tocaremos algunos puntos referentes al análisis de números, específicamente hablando de materiales que conocemos como materiales hiperelásticos. Antes de empezar, por favor asegúrense de silenciar su móvil, así como de silenciar el micrófono del equipo. Si tienen alguna pregunta durante la presentación, por favor, utilicen el panel de preguntas a su derecha. Y estas mismas van a ser abordadas al final de la presentación. Entonces, vamos a ver la agenda del día de hoy. Vamos a hablar muy, muy brevemente sobre las herramientas de simulación, sobre el historial de las herramientas de simulación de The Soul Systems. Vamos a hablar sobre los celastómeros, de qué se tratan. Vamos a hablar también de por qué utilizar los celastómeros, o cuál es la razón por la cual queremos modelar elastómeros en la industria. Vamos a hablar también sobre cuáles son los objetivos del método de elemento finito, particularmente en los materiales hiperelásticos. Vamos a ver cuáles son las características de modelar estos celastómeros. Hablaremos de la correlación, o sea, qué se tiene que hacer, cuál es el procedimiento para poder calibrar los materiales hiperelásticos. Y vamos a hablar muy brevemente también sobre las pruebas físicas que se llevan a cabo. Y vamos a hacer una evaluación en Abacus para ver cómo se utiliza esta plataforma. Entonces, hablando un poquito del historial de las herramientas de simulación adquiridas por The Soul Systems, para entender, vamos a revisar muy rápidamente la historia. La tecnología en el 90 fue adquirida por The Soul Systems, son todos los productos de SolidWorks Simulation. Y Simulia por sí misma fue creada con la adquisición de Abacus, por ahí del 2005, y en el 2008 Ingenius fue adquirida dando lo que conocemos como iSight, que es todo lo que tiene que ver con optimización paramétrica. Y en estos últimos años adquirió una tecnología que llamamos FA Design, con lo cual tenemos la optimización topológica a través de lo que conocemos como Tosca, que cierta parte de esta tecnología de Tosca se integró en la versión de SolidWorks Simulation, en esta versión, y recientemente adquirieron una tecnología que se llama Safe Technology, lo que nos traen de FeeSafe para hacer la evaluación de fatiga. La intención de comentar esto es ofrecer un portafolio más completo de todos los productos y entregar tecnología integrada y simulación realista que es escalable para todas las industrias. Ahora vamos a enfocarnos específicamente en los elastómeros y cómo se pueden modelar y cómo extraer información de ellos, pero vamos a ver un poquito los inicios, de qué se trata. Básicamente el caucho es un polímero elástico que surge como una emulsión lechosa, que también se conoce como látex o caucho natural, y esto se extrae de la savia de varias plantas, pero también puede ser producido y se produce sintéticamente. Entonces el caucho está constituido de cadenas enredadas de moléculas, de tal forma que la estructura molecular, si quisiéramos hacer una analogía, sería como un tazón de fideos de espaguetis cocidos, y estas cadenas son cadenas largas, lo que permite que se deslicen fácilmente una sobre otra, y esta red actúa como un fluido viscoso. Ahora, en el área de ingeniería o en el área de ingeniería, esto tiene aplicaciones muy limitadas, por eso es que se procesa el caucho, y entonces para producir resistencia y durabilidad, las cadenas del polímero deben ser reticuladas, y me refiero a reticuladas porque en el aspecto es una reacción presente en los polímeros, y los enlaces cruzados son enlaces químicos entre las moléculas del polímero, y estos enlaces cruzados se crean durante un proceso que llamamos vulcanizado o vulcanización. Y una vez vulcanizado, el material es un elastómero y un material polimérico elástico. El detalle de este proceso de vulcanizado es que no es reversible, una vez que se genera no hay marcha atrás en el proceso. La razón por la cual queremos modelar elastómeros es porque en la ingeniería y en la industria se utilizan ampliamente. Tenemos elastómeros en la industria automotriz, en la industria aeronáutica, alta tecnología, productos de consumo, maquinaria, aplicaciones médicas, y se desarrollan diferentes aplicaciones como pueden ser suspensiones, neumáticos, empaques, bujes, soportes, sellos, entre cientos de componentes más. De tal manera que debemos de tener la capacidad de diseñar, simular todas estas condiciones y ser capaces de predecir la respuesta estructural porque es importante para tener un diseño adecuado, reducir la cantidad de prototipos y reducir los costos. Y una limitante en muchos modelos físicos, y no hablando exclusivamente de los materiales hiperelásticos en general, es que no se puede construir un prototipo a plena escala, es decir, construir un puente de suspensión, por ejemplo, solo para probarlo, pues por el costo que representa hacer esto simplemente no es factible. Por eso la necesidad de entender y tener la capacidad de diseñar y simular todas estas condiciones. Para lograr nuestros objetivos dentro del método de elemento finito, hay que tomar en cuenta tres condiciones. Una es hacer una adecuada representación de la geometría de la estructura en nuestro análisis de elemento finito. Otra es entender y modelar correctamente las condiciones de carga. Y voy a profundizar un poquito en esto y hablaremos después de la respuesta constitutiva. Pero los dos primeros, como en cualquier caso de simulación, es importante que sea adecuada el modelo que debe estar debidamente simplificado, pero tomando en cuenta todos los detalles para tener una representación bien definida del modelo real. Y otro punto fundamental es la definición de las condiciones de borde que involucra la adecuada aplicación de las cargas al modelo, así como las restricciones y, en su caso, condiciones de contacto con otros componentes que están involucrados en la evaluación del modelo. Modelo de tal manera que si observan la imagen que tengo del lado derecho, tengo una serie de rodillos y un elastómero, un eje como cadena o elemento de unión entre estos componentes para habilitar este dispositivo mecánico. El tercer punto tiene que ver con el material. Modelar la respuesta constitutiva de los materiales del sistema o de la estructura. Si tomamos como referencia otros materiales como el metal, por muchos años en la industria se han desarrollado y se tienen especificaciones de las propiedades mecánicas de muchos de ellos y se conoce el comportamiento de estos, es decir, el acero ASTM A36 tiene propiedades conocidas y se conoce su comportamiento bajo muchas condiciones. Pero esta información y este comportamiento no aplica para ciertos tipos de materiales. Si hablamos de un material espumado, por ejemplo, ¿cómo encuentro las propiedades de este material? No puedo buscar en un estándar o en una norma y tal, porque el material espumado, llamémosle X, de la empresa A puede ser diferente que el material espumado X de la empresa B. Entonces, la única forma real de conocer las propiedades de este material es hacer pruebas de laboratorio. Sin esta correcta descripción constitutiva del material, en nuestro modelo la mayoría de las veces va a fallar porque no tenemos la información correcta. Ahora, existen referencias y parámetros que me permiten hacer una evaluación preliminar, pero para tener una respuesta específica y correcta del comportamiento, pues es necesario extraer esta información. Los elastómeros como tal tienen un comportamiento complejo bajo condiciones de carga y pueden presentar condiciones como puede ser creep, por ejemplo, bajo tensión constante, pueden tener un comportamiento de relajación de tensión bajo deformación constante y tienen otras características. Por ejemplo, los elastómeros también disipan energía bajo condiciones cíclicas de carga y generan calor y pueden tener una aparente deformación permanente después de que son descargados. Y es importante recalcar que las propiedades de los elastómeros son determinadas hasta que la pieza está manufacturada. Es decir, si yo analizo un sello o un neumático o una goma, tiene que ser a partir de la pieza manufacturada y sobre las muestras extraídas de estos productos. De esta manera se obtiene la información requerida para el análisis de ese componente. Por esta razón y es por lo que en general no existe un handbook o estándares de propiedades de los elastómeros. De tal manera que el modelado correcto y efectivo de un elastómero requiere pruebas físicas y estas pruebas físicas son utilizadas para calibrar el modelo constitutivo del material. Y ahorita vamos a hablar de los modelos que existen. Esto significa que un modelo de material calibrado es la mejor representación de las pruebas de material en una prueba de simulación. Y esto lo voy a mostrar un poco más adelante. El procedimiento como tal es hacer pruebas del material y de esta información que se obtiene basado en los diferentes tests o en las pruebas físicas que se hacen, se hace el ajuste del modelo del material y por último se hace una simulación del espécimen para hacer la correlación y que ajuste tal cual. Para ello se requiere de una serie de pruebas mecánicas sobre estas muestras de las que hablamos hace unos instantes. De tal manera que las pruebas que se llevan a cabo o las pruebas comunes que se llevan a cabo para los materiales hiperelásticos son estas. Hablamos de tensión simple, tensión plana, cortante, la tensión biaxial y la compresión volumétrica. Voy a hacer una breve descripción de cada una de ellas para qué se trata. En el caso de tensión simple y el requisito más importante es que para lograr un estado de tensión de tracción pura, la muestra debe ser mucho más larga en la dirección de estiramiento que en las dimensiones de ancho y grosor. De tal manera que este sistema tira hacia ambos lados y lo que voy a obtener es la respuesta de esta probeta o bone que le llaman. Entonces el objetivo es crear un experimento en el que no haya restricciones laterales al adelgazamiento de las muestras y lo que obtengo es una gráfica de este tipo. Le llamamos tensión simple. Después existe otra prueba que se llama tensión plana y en el experimento que genera cortante puro el aspecto más significativo es que el espécimen es mucho más corto en la dirección de estiramiento que es en estas direcciones y el objetivo es que la muestra esté perfectamente restringida en la dirección lateral de modo que el adelgazamiento se produzca únicamente en la dirección del espesor y a partir de esta respuesta voy a obtener una gráfica como esta. Esto está ya un poco manipulado porque puede haber aquí sucesión de cargas y esta respuesta es distinta pero lo que se obtiene al final y lo que se trata de obtener es este comportamiento. Y por último tenemos algo que llamamos tensión biaxial y las tres aplica para materiales incompresibles o casi incompresibles y la misma extensión biaxial de una muestra crea un estado de tensión equivalente a compresión pura que es esta imagen que tenemos aquí. Y esto dará como resultado un modelo de material más preciso. Y por último tenemos una que llamamos la compresión volumétrica y la compresión volumétrica es un experimento donde se examina la compresibilidad del material. Es una muestra cilíndrica que está restringida en un dispositivo. Si trato de hacer una imagen, disculpen por los detalles, pero esto está confinado como si fuera un punzón y una matriz y aquí queda la goma donde se hace la evaluación para determinar la compresibilidad del material. Entonces, para poder tener un modelo de material adecuado se requiere obtener esta información para tener una correlación adecuada. Entonces, lo que vamos a hacer en Abacus es precisamente esta evaluación. Es decir, se puede de forma manual hacer un cálculo de las constantes que se requieren para determinar el comportamiento de la goma de tal manera que esto que ustedes ven aquí que es mu, alfa y d son estas constantes pero el software lo que hace internamente es que yo puedo ingresar estas gráficas obtenidas de las pruebas físicas y entonces obtener esta información y esa información meterla directamente al software. Lo que pueden ver en la imagen de acá en la parte inferior es las líneas continuas representan las constantes unidas en base a la función de energía de deformación que esto tiene que ver mucho con cuál es el porcentaje de deformación que puede tener ese modelo de material y los puntos representan las pruebas físicas y aquí se puede ver que son muy cercanos al comportamiento del material. Entonces vamos a ver cómo esto se puede hacer en Abacus entonces voy a abrir la plataforma lo que tengo aquí es una goma de una suspensión definida los materiales y la razón es por el tiempo que tenemos para hacer la presentación pero les voy a mostrar el procedimiento para poder extraer estas constantes. Ahora no requiero el modelo geométrico al final lo único que yo requiero son las la tabla o los datos o los valores que representan la prueba física. Entonces lo que voy a hacer es crear el nombre de un modelo y voy a llamar hiperelástico lo voy a aceptar no tengo nada no tengo ni piezas lo que voy a ni piezas ni ensambles ni nada esta es la estructura en Abacus para ir asignando las condiciones yo puedo importar esta información de otras plataformas tengo conexiones directas con otros CAD tengo la definición del material y algunas características que puedo ir definiendo en el proceso de la simulación ahorita lo explico en el modelo que ya tenemos definido aquí lo que voy a hacer es esa obtención de las constantes de tal manera que un material le voy a llamar material hiperelástico existen aquí cualquier cantidad de modelos matemáticos que representan el comportamiento de diferentes materiales materiales elásticos hiperelásticos hipoelásticos plasticidad daño etcétera entonces lo que voy a hacer es definir un material hiperelástico donde pues no puedo representar su comportamiento mediante unas constantes como pueden ser el módulo de elasticidad y la relación de Poisson necesito estos coeficientes pero los voy a obtener a partir de las pruebas físicas y las diferentes funciones de las energías de deformación entonces si yo tengo un parámetro específico uno muy común es Money-Ribling por ejemplo Ogden pero repito están en función de los porcentajes de deformación que puede experimentar cada uno de estos modelos entonces si yo tuviera información de Money-Ribling y obtuviera los coeficientes simplemente podría vaciarlos aquí en este caso desconozco cuáles sean esos parámetros tengo las pruebas y voy a llamarlas directamente de un archivo de texto entonces voy a extraer de la prueba uniaxial puedo ir capturando los valores aquí o simplemente le digo que lo lea de un archivo tensión simple tensión o tensión aquí viene la información lo voy a aceptar y el software captura ese comportamiento del material entre mayor información tenga obviamente la calidad del resultado va a ser mucho más precisa pero puedo hacerlo simplemente con la prueba uniaxial o con alguna de las otras pruebas que tenga en este caso tengo la información de las tres la biaxial aquí viene la información y la plana voy a leerlo nuevamente de la base de datos acepto aquí viene la información cargada y listo entonces como desconozco la función de energía de formación o el modelo matemático que me representa de mejor manera esta prueba de material lo que voy a hacer es simplemente aceptarlo y decirle al software que haga la evaluación y que extraiga la información de los modelos de material que a mí me interese o que yo crea que son más adecuados para calibrar el material entonces esto lo voy a poner en cero porque no tengo valores negativos todos valores son positivos tengo la prueba uniaxial la biaxial y la planar no tengo los coeficientes sino que va a leer los datos que yo metí en el material y voy a decirle que voy a utilizar alguna función en función a la cantidad de constantes que yo requiera o el comportamiento del material tengo polinomiales tengo Moni-Ribling Gion Arruda-Boys Neo-Hookian Marlow en fin y estos se conocen como modelos fenomenológicos y pueden estar cerca de la compresibilidad o completamente incompresibles o pueden ser compresibles en su caso entonces voy a desactivar estos le voy a pedir que me dé para Ogden tres constantes pero podría yo seleccionar para todos el software podría evaluarlos y me va a decir para qué rangos de deformación es estable o no y listo esto lo acepto el software internamente empieza a hacer esta evaluación y lo que obtengo a partir del software es una gráfica que me dice en función de las funciones que yo haya solicitado pues me da diferentes pestañas aquí aquí como nada más seleccioné Ogden me da tres para tres constantes y aquí están mu alfa y d estos parámetros podría copiarlos y pegarlos en esas propiedades o esos coeficientes del material y me dice que es estable para condiciones de tensión y compresión para las diferentes direcciones de carga entonces es estable para todo el rango de deformaciones entonces aquí aparece gráficamente no me gusta mucho la forma en la cual se visualiza pero al final puedo controlarlo voy a mostrarlo para que se vea de una mejor manera esto lo voy a lo voy a cerrar y vamos a hacer lo siguiente voy a aquí tengo las de Ogden y las de test para la biaxial planar y uniaxial lo voy a graficar aquí está esto vamos a cambiarlo un poquito de posición lo voy a insertar por aquí voy a cambiar un poco la fuente para que no esté tan grande no ocupe tanto espacio listo lo que tengo aquí es las pruebas físicas que se de las y las gráficas en base a las constantes o los coeficientes que yo extraje para Ogden que es la función de energía de deformación lo voy a para que se vea de mejor manera vamos a cambiar un poco de estas gráficas voy a quitar el texto simplemente para que tengamos mejor detalle y voy a cambiarle el color esto va a quedar azul simplemente voy a cambiar un poco más gruesa la gráfica sin que me muestre los puntos de la prueba voy a hacer lo mismo para esto voy a cambiarlo a un color verde voy a hacer un poquito más grueso y para la uniaxial voy a ponerla en color rojo voy a ponerlo un poquito más grueso y para el resto voy a quitar la gráfica voy a poner puntos le voy a decir que la frecuencia sea mayor para ver los puntos que sea azul la planar que sea verde verde la uniaxial que sea roja está bien listo bien entonces en azul la línea continua representa la función de Ogden la verde continua igual y la roja continua igual y los puntos representan la gráfica a partir de las pruebas físicas voy a quitar listo entonces yo puedo obtener esta información y extraerla directamente al modelo geométrico para obtener la respuesta de ese sistema bajo las condiciones de carga de contacto y condiciones de borde llámense restricciones a las cuales está sometido de tal manera que aquí tengo un modelo del material es voy a mostrar este ensamble es una sección 2D donde este es el material hiperelástico lo que tengo aquí son planos rígidos porque voy a emular el comportamiento de la goma bajo un desplazamiento o una carga a la cual esté sometida el sistema aquí por tiempo pues tengo estas constantes de las que hablamos y vienen directamente de aquí de otra manera si pueden ver aquí viene mu alfa aquí viene punto 400 luego 1.284 alfa 2 este mu2 y todos los parámetros que se requieran pues aquí están definidos otro dato interesante aquí es que la definición de los contactos no tengo que hacerla de manera manual el software detecta o evalúa que componentes pudieran entrar en contacto en algún momento de la simulación de tal manera que pueden estar inicialmente separados y en algún momento entrar en contacto o estar inicialmente en contacto y después separarse o entrar en contacto y separarse la cantidad de veces que lo requiera el cálculo y está basado en tres etapas de tal manera que estos estas gomas entran a presión hay un ajuste por el diferencial de diámetros que existe entre la flecha del amortiguador y la goma de tal manera que lo que necesito que el software primero es que detecte esta interferencia y después con el movimiento del sistema evalúe pues las tensiones o las deformaciones que tenga que tenga el modelo ahora algo importante es que si vemos las gráficas tengo porcentajes de deformaciones del 400% o 450% de tal manera que las deformaciones son muy grandes y puedo tener tensiones relativamente pequeñas para estos materiales hiperelásticos entonces la respuesta que tenemos otra vez por tiempo pues están resueltos pero básicamente esas son las condiciones que existen puedo obtener cualquier cantidad de gráficos de acuerdo a las necesidades que yo tenga para extraer información esfuerzos de formaciones desplazamientos fuerzas de reacción condiciones de contacto si está o no en contacto si hay deslizamiento o no hay deslizamiento etcétera entonces visualizando los resultados puedo ver en cada etapa de la aplicación de la carga como en el primer paso se mueve entra el componente a presión y genera los valores de tensión muy pequeños podríamos evaluar las deformaciones en su caso y después como tal la deformación que sufre el componente y como el sistema de manera interna evalúa el contacto en sí en sí mismo que pudiera tener o no el componente los efectos de visualización los puedo controlar y decirle al software que me lo dé en 360 grados para tener más detalle que no me estorbe la malla etcétera puedo controlar cualquier cantidad de parámetros para tener una perfecta visualización del comportamiento del modelo puedo hacer animaciones para ver cómo se comporta el sistema bajo esa aplicación de carga el mismo efecto lo puedo obtener si en lugar de extraer las constantes meto directamente los parámetros del material pero me permite extraer estos coeficientes para integrarlos en la simulación prácticamente sería el procedimiento para poder evaluar materiales hiperelásticos aquí únicamente pero existe la posibilidad de definir un modelo mucho más complejo con varios componentes y evaluar su comportamiento y cómo interactúan entre sí al final las herramientas de simulación si no se tienen pues el procedimiento típico es la aplicación repito existen modelos que no es posible hacerlos a plena escala entonces tienen que recurrirse a pruebas virtuales las herramientas de análisis como tal diseñar hacer la simulación y interactuar entre estos dos entre el diseño y la simulación y una vez que valido puedo hacer la fabricación y ya las pruebas de ese componente que me aseguran que son funcionales pero dentro también de las mismas herramientas de simulación puedo hacer el proceso de optimización que reduce de manera dramática el diseño y el lanzamiento de productos al mercado prácticamente con esto llegamos al fin de este webinar no sin antes a que entren en contacto con nosotros tenemos mucho material esta información se va a subir a nuestra plataforma a nuestros canales de youtube para que puedan si gustan o difuminarlo dentro de sus organizaciones si es que fuera parte de un requerimiento tenemos información y contenido generado de prácticamente toda la plataforma de DASO desde la parte administrativa diseño conceptual diseño eléctrico la parte de colaboración por supuesto la parte de validación con SolidWorks Simulation y tecnología de high-end como son las herramientas de Simulia tenemos e-learnings a su disposición para aquellos que quieran introducirse tanto en el mundo de la simulación como en la administración documental o en la parte de manufactura y por supuesto si ustedes son clientes nuestros tienen acceso a lo que llamamos el DMD Tools que son algunas APIs y aplicaciones que puedes montar sobre tu interfase de SolidWorks para pedir soporte en línea no sé si haya alguna pregunta si es que fuera necesario de cualquier forma tienen acceso a nuestro contenido aquí están mis datos mi correo electrónico si existe pregunta o alguna duda en específico pues con todo gusto dentro del webinar y dentro de la plataforma en la cual ustedes accesan tienen oportunidad de descargar el documento que hice ahora en la presentación entonces es un formato PDF lo pueden descargar para que puedan ver las láminas que estuvimos revisando durante el proceso del webinar dejaré un y es que hay alguna pregunta bien a todos ustedes su atención si hay alguna duda con todo gusto está la información de contacto les agradezco mucho el tiempo por haber atendido esta sesión y seguiremos presentando otros materiales que tengan un excelente día muchas gracias hasta luego